Hola chicos y chicas de Spiritual Valence Hoy día les voy a mostrar el típico carácter de Mustard A ver si ustedes se reconocen Ay, si yo les contara como en mi vida Es como que si de repente viniera una nube gris Y se posara aquí arriba en mi cabeza y empezara a llover Y así me siento Puede que sean horas, puede que sean días A veces son hasta semanas, ¿ah? Y de repente como que se va a la nube y sale el sol y todo está bien No sé por qué, a mí me dicen como que tiendo a la depresión Y a veces he pensado que es así Porque me pasa muy a menudo, es como que viene y va No, es que siempre está así, o sea, eso no lo conozco Y nunca me ha pasado, pero toda la vida he notado Sobre todo cuando comencé a ser más mayor Que venían esos tiempos como... Hasta le he puesto un nombre, le he puesto el tiempo de la nube Porque así me siento Es como que se me nublara todo Y todo lo veo trágico, fatídico Y me enrollo y no veo a nadie Y lloro y quiero por dormir Y es así como una mini depresión Pero después se me pasa, después se me pasa y soy yo misma Es como súper raro, ¿no? Lo encuentro rarísimo, ¿no? Me dijeron que me podía ayudar la flor de Bach mustard Voy a probar, a lo mejor me ayuda a tener siempre sol en mi vida No, yo vine a tener siempre por esta vídeos